La Universidad Nacional de Santiago del Estero recibió a estudiantes del nivel secundario en la actividad La UNCE abre sus puertas, el protagonista sos vos, una jornada de difusión de la oferta educativa 2018 de nuestra universidad Enmarcada dentro del programa nacional NEXOS de la Secretaría de Políticas Universitarias UNCE abre sus puertas fue una jornada integral donde los estudiantes del secundario pudieron conocer la oferta de servicios y carreras de forma amena Las actividades fueron pensadas para motivar al deseo de ingresar a la universidad y pensar en el futuro de cada uno realizando una carrera profesional Este año la UNCE abre sus puertas, los recibe en el marco de un programa denominado NEXOS NEXOS es un programa pensado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Para afianzar aún más la relación que debe haber entre todos los niveles del sistema educativo En nuestra jurisdicción provincial estamos en una permanente conversación con el Ministerio de Educación para llevar adelante estas dos líneas de articulación que son la universidad y la escuela secundaria y la universidad y la educación superior no universitaria En ese marco vamos a recibir a numerosas escuelas de nuestra provincia a fin de que puedan encontrar en los diferentes ámbitos que han sido preparados aulas, laboratorios, stands, su vocación para que puedan continuar en esta provincia apostando al futuro desde los estudios universitarios Es realmente un gran placer poder estar hoy aquí presente para reafirmar el trabajo conjunto que venimos realizando con la Universidad Nacional desde el Ministerio de Educación de la provincia con un objetivo claro que es lograr que todos los jóvenes santiagueños puedan darle continuidad a la trayectoria iniciada en el nivel inicial y que puedan acceder al nivel superior, en este caso universitario En el Paraninfo Universitario los alumnos disfrutaron de un espectáculo de video mapping con la intervención del entrañable personaje santiagueño Doña Yalu un espacio de talentos para que los mismos estudiantes puedan mostrar sus dotes artísticos en el canto y la danza y la participación al cierre de un DJ en vivo que interpretó una estrofa del himno nacional argentino Simultáneamente en otro sector se mostraron los servicios que acompañan el trayecto de formación profesional de los estudiantes Las facultades instalaron sus stands con la oferta completa de carreras, cursos de oficios e incubadora de empresas y las áreas de investigación organizaron visitas a los laboratorios para pequeñas experiencias científicas Un kiosco saludable y una patrulla Eco-11 mostraron a los chicos las opciones para llevar una vida en armonía con el ambiente natural Además se mostraron los servicios de becas, transportes, comedor, residencia, unidad primaria de atención y todas las actividades que tienen que ver con el arte y el deporte universitario Esta es una política sostenida del gobierno nacional y también del gobierno de la provincia a fin de crear las mejores condiciones para que los alumnos accedan a este trayecto y lo completen Sabemos que las trayectorias educativas de los chicos presentan disrupciones y las disrupciones se dan generalmente en los cambios de ciclos y en este caso cuando culminan el nivel obligatorio de la educación secundaria y quieren ingresar a otro nivel Y eso supone en términos de política educativa construir un trayecto que permita generar condiciones para que este enlace, este puente sea un lugar seguro a transitar Los chicos ingresen con confianza, descubran como decía Natividad, sus vocaciones y puedan luego encaminar 5 años de sus vidas a concretar un proyecto personal Hoy asistimos a un gran número de jóvenes que se reciben viviendo en el interior profundo de nuestra provincia en el nivel secundario y quizás por primera vez en sus familias es la primera persona que se recibe y que hoy nos plantea esto que trabajemos conjuntamente para poder asegurarle el acceso, la continuidad y el egreso en el nivel que sigue Así que digo, muy contentos porque estas políticas que se implementan hace más de 10 años hoy están dando un resultado y que creo que se traducen en darle la posibilidad de cambio a la vida de todos los sujetos que habitan nuestra provincia En la UNCE Abre sus Puertas, miles de estudiantes fueron protagonistas de una jornada especialmente preparada para conocer la vida universitaria y encontrar la motivación y el impulso para seguir apostando a un futuro mejor